Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Como te decía antes, es un directo diurno, con lo cual puede haber alguna interrupción, así no se hace tan pesado. Así que lo que vamos a hacer es directamente, vamos a pasar, vamos a continuar, tercer vídeo del que habíamos visto. Pinchamos en pantalla completa, nos vamos a... Aquí ya estamos justamente, esos OBS, ese parpadeo, y decíamos que habíamos cogido esos dos. Ese y el de abajo, vale, no, habíamos cogido este y el otro, pero pasa una cosa, y es que me parece que no habíamos creado, no habíamos cogido, sí, lo habíamos cogido, habíamos cogido este otro, vale, bien, face, bien, entonces sí lo podemos hacer, podemos pinchar este y podemos pinchar este, vale, y a lo mejor deberíamos pulsar algo interesante, por ejemplo, si yo cojo dos de ellos y los junto, en realidad, fíjate que me crea una nueva cara, es decir, crea una arista de ese lado a ese lado de ahí. Yo creo que ya lo podemos utilizar, podemos utilizar este, a ver que me deje, puedo coger este vértice y este y hacer algo muy interesante, vale, que este esté aquí, le voy a decir un COO en el eje de la Z, uy, perdón, de la Z, de la I, eje de la I, y que se lo lleve un pelín para allá, vale, ahora le puedo decir un escalado, vale, en cuanto al eje de la Z, y va a ser mucho más interesante, porque fíjate que se me va quedando de esa manera, tan interesante, y ahora para que esto estuviera justamente abajo, también lo podría haber hecho con este, vale, podría haber cogido este y este de aquí arriba y haberle dicho que quiero un escalado, vale, un poco menor, ahí está, pero claro, tendría que haberlo hecho con todos los demás, vale, no es lo mismo, vale, así que tendríamos que venirnos aquí, y haber cogido todos los elementos que habían por ahí, esos de ahí, y le hago un escalado, escalado, que es ponerlo un poco así, un poquito más abierto, para darle esa redondez, ahora voy a seleccionar estos de aquí, y le digo otro escalado, escalado que sea más o menos, un poco así, más abierto, si, estaría bien, y ahora eso se quedaría tal cual, vale, de esa manera, yo estoy viendo que eso es de ahí, incluso hasta si lo veo desde la parte frontal, veo que esto se eleva demasiado, bien, debería de haber cogido con Z sólido, para que no me coja otro vértice, que no sea el que yo quiero, y este de aquí, concretamente este de aquí tendría que haberlo subido, go, en el eje de la Z, de la altura, haberlo puesto por aquí, este otro, go, bueno, sería S y S, vale, go, que no estoy con mirror, go, en el eje de la Z, y haberlo subido un poco más, para que me dé esa redondez, y ahora, este vértice, este vértice, este vértice de aquí, go, en el eje de la Z, haberlo, bajado, un poquito más ahí, y este vértice de aquí, y esos vértices de ahí, para que me dé ese aspecto de él, le podría haber dicho go, ah, que has hecho go, en el eje de la Z, y haberlo bajado un poquito más, para que me dé esa redondez, pero esa redondez no funciona con esto, vale, ese de ahí le voy a decir que go, en el eje de la Z, y que lo deje justamente por ahí, y este, y este, con cuidado, que me coge los de abajo, vale, lo hubiera dicho go, en el eje de la Z, y que lo hubiera bajado justamente donde está el otro, vale, un poco así, yo creo que ahí estaría bien, haber cogido esto, haber hecho go, en el eje de la Z, y que hubiera sido un poco una redondez también, pero hacia afuera, vale, haber cogido estos, y este, haber hecho go, en el eje de la Z, un poquito hacia arriba, un poco hacia abajo, vale, para que me funcione bien, tengo que coger este, y este, y go, en el eje de la Z, y haber bajado bien, para que tuviera esa redondez, vale, ya lo tengo, ya tengo más o menos la forma que yo quería, vale, ahora veremos que esa forma va a ser totalmente diferente, vale, bien, vamos allá, vamos allá, vamos a coger este de aquí, bueno, sería coger cada uno de ellos, no, vamos a irlo por partes, vale, cojo las caras, tres, voy a cogerle aquí, tres, vale, voy a coger las caras, voy a coger esta cara, ah, no me coge, tres, esta cara, esta, 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 y esta, vale, no sé que me ha hecho ahí, que estoy viendo que ha cogido algo extraño, no, vamos a ver qué es lo que pasa, con el Z y el wireframe, vale, no, está bien cogido todo, vale, bien, ahora le voy a decir que quiero insertar, lo voy a poner aquí, insertar, insertar, una cara, que sea, ah, muy mal, te la has montado muy mal, vale, Z, sólido, wireframe, esta, insertar, pongo aquí, insertar, una, y que sea, ah, te has ido, Dios mío, qué pasa, porque no me coge este, insertar, un pelín así, vale, bien, ves que me ha insertado una cara, pero yo no quería eso, yo voy a coger ahora, coger estas de aquí, todas esas, voy a decirle control R, y voy a establecerle una separación, ves que cada una de ellas, tiene una separación distinta, vale, pero hay algunas de ellas que no me las coge, la culpa la tiene, la tiene el buggy, vale, la culpa es del buggy, yo no he dicho nada, bien, la culpa es de este, ping, mira, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho, vale, control Z, tal, yo creo que ha llegado el momento de coger y crear, trabajar con, con, justamente, desde el uno, de trabajar con un espejo, vale, pues si no va a ser un poco lioso, así que voy a venirme al uno, para vértices, después el wireframe, y vamos a quitar todo esto, eso es de ahí, lo suprimo, le digo que los vértices, y ya solamente me queda eso, vale, me ha quedado el hueco, vale, ahora voy a decirle que quiero con Z sólido, me voy a ir al object mode, que es tabulador, y aquí le voy a crear un modificador que sea de buscar, y le digo el mirror, vale, y ya tengo el mirror ahí definido, mira que bonito, vale, bien, vamos a ver que hacemos con esto, vamos a crearle directamente tabulador, y voy a trabajar solamente con estos, vale, me va a resultar más sencillo, el 3, si cojo esta de aquí, ya me lo coge bien, si cojo este, cojo este, y cojo este, a ver, desde el 7, 7, 7, 7, desde el punto de arriba, voy a desplazármelo arriba, y me voy a situar aquí, antes de más o menos, sí, sería aquí, más o menos en diagonal, sería ahí, vale, y más o menos sería esta, y le voy a decir que la Y, y que lo baje un pelín, vale, ahí lo tienes, mira que bonito, pero no ha funcionado, control Z, bien, ¿por qué no ha funcionado?, porque unos lo hacen más desplazado y otros menos, vale, así que vamos a situarnos de nuevo aquí, vamos a moverlo aquí, 1, y le decimos que queremos insertar una que sea hasta ahí más o menos, vale, a ver cuánto sería, 1,13, ¿qué tal si se lo pongo yo? yo creo que sería más o menos por ahí, 1,03, sería 0,03, 0,03, que esos son metros, vale, y le doy a Enter, ahora pincho en esta, y digo, insertar 0,03, y ahora me pincho, yo no me pincho, pincho ahí, y digo que quiero insertar 0,03, y así todas van a tener más o menos la misma amplitud, incluso hasta me resultaría muy entretenido hacérselo a este, y decirle que quiero insertar, y le digo 0,03, incluso lo podría eliminar, suprimir, y le digo que elimine la cara, ah, no me la ha hecho, os, os, si elimino la cara, suprimo la cara, se me elimina todo, no puede serla, no puede serla, vale, vamos a ver, si yo aquí elimino la cara, debería de, ah, me quedan los otros, ah, quita, 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 ya sé lo que pasa aquí, voy a volverle a dar, e insertar, esta de aquí, le voy a decir, excluir, y le voy a decir que excluya 0,1, pero se va para afuera, vale, excluir, y le voy a decir que menos 0,1, menos 0,1, que sería acercarlo, este excluir, menos 0,1, y este sería excluir, menos 0,1, y este sería excluir, menos 0,01, ¿no? o no, era menos 0,1, excluir, control z, bien, y ahora le digo excluir, menos 0,1, bien, con esto que he hecho, pues fíjate, si nos vamos a hacer tancando, me ha creado el borde de cada uno de esos elementos, que cosa más guapa, ¿no? me ha creado en todos, además, los mismos elementos, muy chulos, ¿vale? bien, vayamos allá, si ya tengo los elementos creados, ya puedo eliminar esto, las caras, y ya quedaría eso, suprimir, caras, y aquí suprimir las caras, aquí también podría haber suprimido esto, ahí lo tengo, mira qué guapo, me ha quedado muy bien, ¿vale? me ha quedado, te pongas como te pongas, te va a gustar, ¿vale? ha quedado muy bien, ha quedado algo realmente interesante, también podría haberlo hecho desde aquí, ¿no? en cada uno de estos elementos, ¿vale? para aprovecharlos, vamos a situarnos aquí, y vamos a venirnos por aquí, voy a coger esta, y le voy a decir que es tu ir, ah, venga, ¿qué has hecho? control z, 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 vamos a pinchar en este, vamos a dividirlo, ¿vale? control r, y voy a dividirlo en cuatro partes, ¿vale? más o menos sería eso, escape, ahora esta de aquí, con esa de ahí, control r, serían unas tres partes, más o menos, enter, enter, esta de aquí, le vamos a decir, ah, ¿qué has hecho? queremos el tres, poner la cara, y decimos que queremos control r, serían tres partes, muy bien, esa es la distancia que yo quiero, en esta de aquí, control r, otra vez, control r, sería dos partes, podría ser, sí, enter, y este de aquí, sería control r, tres partes, bien, ya lo tengo, ¿vale? vamos a hacer primero estos de aquí, ¿vale? pero ahora yo también quiero hacer una cosa muy chula, ¿vale? que es una separación, control r, y le voy a decir que quiero tres partes, ¿vale? y esas tres partes, me las ha rodeado, vamos a venirnos aquí, digo control r, y que sean tres partes, donde la esquina esta de aquí, va a coincidir con la esquina, con la otra esquina que había por ahí, y ahora me lo voy a pasar pipa, ¿vale? porque lo que voy a hacer, va a ser pinchar aquí, en caras, 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 voy a señalar todas estas caras, voy a señalar estas, estas, todas estas, vale, ya lo tienes, ¿no? bien, vayamos para acá, vamos a decirle que quiero en el, justamente visto desde el frente, ¿vale? y le voy a decir que quiero, desde aquí, como todas están en el mismo plano, le voy a decir que quiero insertar T003, enter, vas a ver que todas ellas, me las ha puesto así, y ahora le voy a decir que como están todas en la misma cara, le voy a decir que quiero excluir, y le digo, 0,01, ¿vale? enter, y ahora ves que ya lo tengo, ahora simplemente lo que tengo que hacer es suprimir las caras, vaya, muy bien, sí señor, ahí estás, ahí lo tienes, vale, había suprimido todos esos, no, no, no tenías que haber hecho eso, vale, tenías que haber seleccionado una a una, esa, 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 y esa, 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 y esa, y esa, esa, y esa, yo creo que sí, que ahora sí le digo, insertar, eh, 0,3, no, te ha sido, control Z, insertar, 0,03, ya habría, habría que hacerlo una a una, oh, qué lástima, qué mal, lo estamos haciendo, yo cogería esta, cogería esta, cogería esta, cogería esta, cogería esa, 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 y esa, para que no tengan ningún punto en común, vale, ningún lado en común, y sí, insertar, eh, 0,03, ahora sí, me la habría cogido, bien, y ahora, podría haberles dicho, que quiero excluir, eh, 0,1, sería, 0,1, enter, y suprimir, las caras, ahora sí, me lo ha hecho, vale, hay que repetir lo mismo, en todas las demás, en esta, en esta, en esta, vale, esa de ahí, está ya hecha, ¿no? vale, lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo ha hecho, esta, 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 siempre y cuando no se toquen, vale, ¿por qué haber cogido esta de aquí? ¿por qué haber cogido esa de ahí? vale, yo creo que sí, y repetimos, insertar, 0, 0,3, ya están insertadas, y ahora excluir, excluir, 0,1, ahí estaría, y ahora suprimir, le doy a enter, suprimir, creo que ya estaría todo, ¿no? pero no ha dejado suprimir, suprimir, vale, ahora sí, y quiero las caras, suprima las caras, ahí está, y ahora simplemente lo que voy a hacer es coger esta, esta, luego me va a tocar hacerte todas las demás, esta, y esta, vale, y ahora simplemente le digo lo mismo, insertar, 0,03, enter, y ahora excluir, 0,1, enter, y ahora ya, suprimir, y las caras, y ahora solamente me queda, esta, y esta, le digo, excluir, 0,03, enter, no he dicho excluir, control, z, 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 vale, bien, muy bien, cogemos esta, cogemos esta, y le decimos eso, decimos que queremos insertar, 0,03, enter, que lo queremos excluir, 0,1, enter, y ahora suprimimos la carga, y ahora sí, ya ha quedado, bastante bien, mira, con ese enrejado, que ha quedado bastante bien, ahora solamente me queda hacerlo, de estas, vale, digo, pincho esta, esta, yo creo que va a ser estas dos, estas dos, y esta, vale, le hago lo mismo, insertar, 0,03, enter, y excluir, 0,1, enter, y ahora ya, suprimir, ahí está, y ahora cojo esta, 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 y le digo, excluir, no, sería insertar, insertar, 0,03, y ahora, excluir, 0, que has hecho, con receta, mix, mix, vale, bien, insertar, 0,03, y excluir, 0,1, enter, y ahora suprimimos, las caras, ahora ya, ha quedado, super bien, no, ha quedado, muy bien, vale, hay un elemento ahí, veis que, ha quedado bien, me falta una cosita, y es que en la parte esta de aquí, se va a caer la gente, vale, no pasa nada, porque lo vamos a, modificar, vamos a venirnos al 3, ves que esto, se eleva, justamente hasta ahí, vamos a, excluirlo, excluir, vamos a ir a, 1, bueno, espera, Z, wireframe, vale, quiero trabajar, seguro, voy a coger esto, todos esos vértices, 1, y los voy a excluir, excluir en el eje de la, y, que sería la profundidad, y que los excluya, oh, que le he dicho, excluir, no, muy mal hecho, control Z, Z, vale, decimos que aquí, los índices, vale, bien, vértices, cogemos estos, y le decimos que queremos, go, en el eje de la, y, porque tendría que haberme ido, y los pongo, más o menos, por ahí, vale, ah, se ha movido, se ha movido, se ha movido, go, en el eje de la, y, y, y me los muevo, hasta ahí, más o menos, vale, y ahora, voy a coger, veis que hay, uno, dos, y tres, no, vale, pues ahora, para que haya, un, por llamarlo de alguna manera, un suelo, porque si no, la gente se va a caer por ahí, tengo dos opciones, o bien creo, justamente hay una separación, o bien hago algo, ves que estos dos, eh, vértices, no están exactamente ahí, en su sitio, pero bueno, me da igual, vale, nadie va a construir esto, vale, y si lo construye allá él, vale, yo ya estoy avisando, vamos a coger, y vamos a venirnos, directamente aquí a sólido, vale, y vamos a coger este, ah, las caras, que lío tengo yo con las caras, esta, esta, y esta, vale, y las vamos a excluir, desde aquí, excluir, ¿cuántas? tres, excluir, en el eje de la, zeta, perdón, de la y, y son, tres, ahora le digo, go, ahí más o menos, no, go, eje de la, zeta, espera, que no había, no lo había hecho yo bien, zeta, zeta, paf, bien, vamos allá, vamos a excluir, en el eje de la y, y tenemos que movernos, directamente, hasta aquí, más o menos, vale, perfecto, y ahora, se ha movido un poquito, pero no pasa nada, vale, va a funcionar igual, vamos a ver, desde el 3, voy a pulsar el 1, y voy a pulsar el Z, en el eje de la zeta, tu, warframe, esta parte de aquí, quiero decirla, que la mueva, go, en el eje de la y, la voy a mover más o menos por aquí, a la mitad, y ahora cojo estos, no, sería mover esto también, go, en el eje de la zeta, y que lo mueva más o menos por ahí, a esa mitad, para que me haga un efecto muy, muy interesante, go, en el eje, ahí estás, sería ahí, más o menos, vale, para que me haga una cierta redondeza, aunque me daría exactamente igual, porque si lo que quiero es redondez, vale, fíjate que cosa más curiosa, porque yo ahora, voy a seleccionar, este de aquí, ahí, tengo que estar en el otro, Z y sólido, fíjate, yo voy a coger este, voy a coger esa arista, pero tienen que ser aristas dos, voy a coger esta arista, voy a coger esta, y voy a coger esta, y ahora, fíjate que lo voy a hacer desde aquí, si yo le hago, y lo voy a girar un poquito, para que lo veáis, bueno, para que lo veas, control B, y el B, es el Bevel, con lo cual, va a poder hacer una cosita así, que llega justamente hasta ahí, pero, también lo puedo hacer con control B, estirarlo, hacia afuera, y ponerle el número de vértices que quiero cubrir, y de esa manera voy creando justamente eso, vale, para ir redondeando las formas, ahora pincho esta, pincho esta, y pincho esta, control B, y queda más suavecito por esa parte de ahí, me ha hecho así como si fuera una especie de arco, muy bonito, me encanta, o sea, ¿sabes? bien, ya lo tenemos ahí, tenemos esta parte de aquí, ha quedado bastante, bastante bien, vale, es una, una forma que ha quedado bien, pero no hemos acabado aquí, todavía nos queda, oh, forse y nos queda, nos queda un montón, vamos allá, vamos a guardarlo, claro, esto no lo habíamos guardado, tenemos que corremos el peligro, no, eeeh, file, save, y lo vamos a guardar como, como, alvaro, mjaupi, y le vamos a llamar, spider, deslizador, vale, perfecto, que interesante, doy a enter, y ya lo tengo grabado ahí arriba, vale, bien, ha quedado bastante chulo, vale, ahora viene la parte más interesante, yo creo que es una de las más interesantes, vale, eeeh, yo lo que voy a hacer es, eeeh, eeeh, se me ocurre, que, yo, estas de aquí, las voy a excluir, vale, concretamente, esta, las caras, para hacerlo más, más o menos, más bonito, voy a coger esta, 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 vale, esta, esta, y esta, y las voy a excluir, hacia arriba, excluir, excluir es estirar, creando caras, y todo eso, entonces, le voy a decir, pero si lo hago, me va a duplicar todo eso muchísimo, vale, y yo no quiero eso, verdad que no quiero eso, no, Sergio, no quieres eso, vamos a darle, justamente, vamos a ponernos por aquí, y vamos a limpiar esto un poquito, por si no, esto va a ser un, un auténtico, un, 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 guirigay, vamos a pinchar aquí, pincho aquí, y ese vértice, y ese vértice, no los quiero, vale, suprimir los vértices, vale, pero al suprimir los vértices, me ha creado eso de ahí, también podría haber suprimido este, que tampoco lo quiero para nada, no sé qué hacer ahí, suprimimos, y creo que ya está, no, no, hay otro más, pinchamos, y suprimimos, ya está, y ahora lo que voy a hacer, ves que me ha dejado un hueco ahí, muy curioso, y ahora voy a coger, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y este de aquí, y creo una cara, face, ya lo tengo, ahora sí ya puedo subirlo, todo lo que yo quiera, sin necesidad, de, perder la cabeza, vamos a excluirlo, en el eje de la zeta, y sería, uno, he dicho zeta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, yo creo que con ocho, estaría bien, pues le digo, ocho, vale, muy bien, ya lo tengo justamente subido, ese de ocho, ¿no? que cosa más bonita va a quedar, vale, muy bien, ahora fíjate lo que voy a hacer, los otros que tengo yo aquí, que son estos, le voy a hacer lo mismo, ¿vale? pero solamente que voy a eliminar primero, ese vértice, pincho fuera, este vértice, este, este, y este, los voy a subir, ¿vale? incluso podría subir de aquí, podría eliminar estos de aquí, ¿vale? pues no los quiero para nada, pero tendría que volver a rehacer todo, me parece muy bien, vamos a ello, suprimo los vértices, ahora se me tiene que ver lo de abajo, este de aquí, y ese de ahí no los quiero para nada, suprimir, vale, y ahora sí, ahora vamos a operar a corazón abierto, ¿vale? tenemos que coger y tener mucho cuidado, ¿vale? porque hay muchos vértices ahí, así que voy a coger primero, este, este, ese, y ese, y le digo face, ya me lo ha marcado, perfecto, perfecto, muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esa cara? por cierto, estoy ahí, y, bien, pincho en la cara, tres de caras, pincho ahí, digo en el tres, lo voy a hacer más pequeñito, y lo voy a llevar para acá, tengo que subirlo, ¿vale? voy a decirle que quiero excluir, en el eje de la zeta que ya estaba, y le digo que quiero ocho, y esta es la misma altura que el otro, ¿eh? qué bonito, me parte muy bien, ahora, ya tengo este, ¿qué vas a hacer con eso? ¿por qué me lo pones así, Sergio? pues muy sencillo, porque este de aquí, lo voy a estirar, un poco hacia la derecha, ¿vale? así que voy a coger eso, yo tenía aquí, espera que voy a estudiar una cosa, tengo dos, cuatro, seis, bueno, esperar, espera, seis, no, más o menos, dos, cuatro, seis, sí, pudiera, pudiera funcionar, ¿vale? vamos a dividir esto, control R, y ves que a ver, ya no me lo hace para todos los lados, salta, salta, déjame en paz, vale, control Z, control R, ahí, hago un clic, escape, y ya lo tengo ahí dividido, este va a ser más grande, este va a ser más pequeñito, etcétera, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? porque es muy interesante, vamos a irnos al tres, al uno, al siete, bien, tengo que señalar esa cara ahí, caras, Sergio, caras, esa cara de ahí, esa cara de ahí se me va a ir un poquito más hacia la derecha, ¿vale? vamos a venirnos aquí, le vamos a decir en el siete, y aquí tengo dos, tengo dos, voy a subirlo tres, excluir en el eje de la X, y le digo que tres, no sé lo que ha hecho, pero no me ha puesto tres, ¿qué has hecho? desgraciate, mira lo que me ha hecho, me ha movido dos, yo le había dicho tres, ¿no? contra Z, Z, aquí, excluir en el eje de la X, y tres, no tengo ni idea qué ha hecho, ¿vale? en realidad tenía, estos son dos, ¡ah! ¡ah! ya lo sé, ya lo tengo, lo tengo, ¿vale? he contado dos de ahí, pero tres es esto, ¿vale? no, cinco, control Z, Z, ¿vale? pincho este, y le digo que quiero excluir, en el eje de la Z, perdón, de la X, y le digo que cinco, no me ha hecho nada, no me ha hecho nada, le hago un capón, ¿eh? excluir en el eje de la X, y le ponemos cinco, ah, espera que, no tenía yo eso ahí puesto, y cinco, ahí está, ¿vale? muy bien, ahora voy a coger esta cara de aquí, ¿vale? y la voy a mover, en el eje de la, yo creo que sería el eje de la X, y la voy a mover como, cinco, tres, dos, yo creo que el dos estaría muy bien, dos, ahí está, ¿vale? muy bien, me gusta, y ahora voy a coger esto, me voy a ver, desde arriba, a ver qué es lo que tengo, y tengo tres, voy a estirar los cinco, excluir, en el eje de la Y, y le digo cinco, ahí lo tenemos, vale, quedaría bastante guapo, eh, ahora, para que me quede muy bien, vamos a hacer una cosa, yo podría pinchar en este de aquí, pero en la arista, Sergio, en la arista, aristas, y podría decirle control, B, y estirar un poquito, ala, te ha sido, ¿qué has hecho? control Z, ah, que está doblado eso, vale, y no pasa nada, vamos a hacerlo, voy a, en el eje de la X, ahora lo voy a saber, en el eje de la X, y le voy a decir que dos, sí, míralo, habían dos, oh, cielos, habían dos, por eso no lo movía, ajajajaja, qué bien, qué risa, tía Felisa, control Z, vale, muevo, cojo esos dos, vale, los tengo ahí ya cogidos, y le digo, que quiero, go, en el eje de la Z, perdón, de la Z, de la, en el ancho, en el ancho, lo voy a mover, dos, me queda, este de aquí, que fíjate lo que me ha hecho, me ha movido, nada, este se queda tal cual, tendría que coger la cara, tres, la cara, excluir, no excluir, sino mover, si, podría excluirla, y quedaría muy bien, excluir, en el eje de la X, y le digo que dos, vale, bien, estupendo, una vez que excluido dos, ves que está ahí, bien, lo que voy a hacer, es directamente, este de aquí, lo voy a subir, excluir, en el eje de la Z, que es la altura, y le voy a decir, que otros dos, ha sido muy mal, muy mal que has hecho, bien, vamos a ver, que estás haciendo, estás con este, vale, vamos a dividir eso, en tres partes iguales, control R, dos, y tres, enter, y este de aquí, lo voy a dividir también, tres, podía ser, no, lo voy a dejar tal cual, ahora, en las caras, tres, vamos a hacerle, un par de chimeneas ahí, vale, va a quedar muy chulo, para eso, me tengo que situar aquí, vale, le voy a decir, excluir, el eje de la Z, uno, eh, ¿qué has hecho? Dios mío, este, vamos a ponernos así, un poco más cerca, desde el uno, vamos a subirle uno, excluir, en el eje de la Z, claro, al darle a la Z, se me va, y le digo que uno, vale, ahora, vuelvo a excluir, en el eje de la Z, que ya está activado, le voy a excluir, un poquito, vale, pero fíjate, que cosa más curiosa, que voy a hacer ahora, ahora voy a coger eso, le voy a decir que quiere, cada uno de los bordes, vale, eh, sí, puedo hacerlo de esta manera, con el alt, esta, pero serían las aristas, ¿no? serían todas las aristas, Sergio, esta, eh, que quiero aristas, Dios, que lío, fuera, que me den, pa, quiero, esas aristas, eh, doblarlas, no, tienen que ser estas, esta, esa, tú no, el otro, Dios, qué lío, eh, esta, ¿me quieres coger esa arista? Dios, a ver, esta, esta, y esa, y esa, tú no, esa, las de los bordes, y ahora voy a hacer lo siguiente, me sitúo arriba, voy a, hacerlo más grande, y le digo, control, control, B, y, hasta ahí, hemos llegado, mira, qué chulo, y ahora, ya lo tengo medio elevado, bien, pues ahora, con la cara, tres para caras, cojo esta cara, le doy al uno, voy a empequeñecerlo, le voy a decir que quiero, excluir, un poquito hasta ahí, vale, y ahora, quiero, enter, excluir, otro poquito, pero le voy a decir, que quiero un escalado, excluir, enter, excluir, un poquito para allá, quiero un escalado, enter, excluir, otro poquito para allá, escalado, cosa más guapa, ¿no? o sea, yo no sabía que sabía hacer estas cosas, y ahora le digo, excluir, hasta aquí, le voy a decir, un escalado, y al oro, lo que voy a hacer ahora, voy a estirar, bueno, me he pasado un poquito con eso, pero bueno, voy a rotarlo, rotarlo, sí, me he pasado un poco, me he pasado un poco, desde aquí, excluir, hacia arriba, escalar, un poquito, rotar, excluir, para allá, escalar, no, rotar, rotar, excluir, hacia allá, escalado, el escalado, no, rotar, ya como está quedando, excluir, otro poquito, rotar, ahora ya lo pongo en vertical, rotar, sí, eso sería más o menos vertical, excluir, para allá, es, ahora, enter, desde el frontal, escalar, vale, y, quiero, en esta de aquí, insertar una cara, que sería esta, y suprimir, ahí lo tienes, esto a lo mejor, es demasiado grande, no, para, no sé, es una cosa, ha salido un poco rara, vale, vamos a ponernos, en el 1, le decimos, que queremos, queremos, 1 de vértices, todo esto, y le voy a decir, que quiero, escalar, oh, se ha ido, si, se ha ido, porque ha escogido, los del frente, animal, vamos a decirle, que el Z, el wireframe, y esto sí, todos estos, le puedo decir, que quiero, escalado, pero desde el frente, y ahora le digo, un escalado, tendría, que haber cogido, lo de abajo, también, ah, que no ha cogido todo, escalado, 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 go, en cuanto a la Z, muy bien, ya ha quedado muy bien, mira, mira como ha quedado, Z, sólido, que guapo, no, o sea, no es por nada, pero ha quedado muy chulo, vale, bien, estupendo, pues ya tenemos justamente eso, vale, la verdad es que ha quedado bastante chulo, bien, luego ya le iríamos poniendo algunas cosas, vale, para adornarlo, pero a mí lo que me interesa ahora, es hacer lo siguiente, pero que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, vale, para que no sea, esto nos ha quedado muy chulo, vale, nos ha quedado bien, ahora vamos a generar una, que todo esto sea una casa, vale, una casa además bastante curiosa, bueno, pues lo dejamos aquí, un fuerte abrazo, y nos vemos ahora, hasta la vista, hasta la vista,